Música Señoras y señores Para todos ustedes, por todos ustedes Aquí está su presentador de esta noche Samuel Martínez Buenas noches, hola, qué tal, bien Buenas noches Raval, buenas noches a todos Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros En la final del tercer concurso de monólogos del Raval Llevamos tres años ya con esto Y bueno, estamos con muchas ganas de disfrutar esta noche Y de pasar un año de verano estupenda Antes de nada, antes de empezar Darles las gracias en nombre de la Asociación de Vecinos del Raval Por estar aquí esta noche con nosotros Porque con eventos como este Vuelvamos poco a poco dándole vida A nuestro centro histórico, a nuestro campo antiguo Recuperándolo Así que bueno, son partícipes de ese pequeño gran milagro Y de verdad le damos las gracias De todo corazón Decirles que nos espera una noche Bueno, muy alegre, muy simpática De reírnos muchísimo aquí en el patio de la Tercia En la sede histórica de nuestra asociación Donde esperamos seguir por muchísimos años Decirles que durante esta noche Bueno, los que han pedido ya los años anteriores Ya saben el funcionamiento Pero durante esta noche vamos a tener A seis monologuistas, seis concursantes Podríamos haber tenido muchísimos más Porque de hecho este es el año que mayor Número de inscritos tenemos Si el primer año recibimos los gustos casi Para realizar el concurso Y el año pasado nos tuvimos cerca de 13 partidos inscritos Este año hemos superado la veintena Con gente que se nos ha apuntado De lugares muy diversos De Barcelona, Valencia, Madrid, Villena, Alicante Andalucía, bastantes Se ve que Andalucía es muy gracioso Pues han apuntado un montón En fin, el caso es que de todos ellos Hemos cogido a seis, lógicamente Bueno, solo un pero Este año no tenemos ninguna mujer Entre los participantes Es que apenas nos han llegado monólogos femeninos A ver, las chicas, las señoras, las mujeres Que también son bien graciosas, ¿eh? A ver, yo me río bastante Cada vez que oigo las explicaciones de mi patamistina Me parto el pecho, ¿eh? O sea que son materiales de verdad Así que, bueno, en fin Decir que la duración de los monólogos No podrá superar los quince minutos ¿De acuerdo? Los concursantes los hago, ¿verdad? Sí, que suelo tener en cuenta Nuestro jurado que ahora pasaré con ellos Tenemos un intervalo, un descanso De diez minutitos Entre el tercer y el cuarto Concurso de la noche Para que puedan estirar las piernas Ir al baño Ir a la barra O por qué no Pues también comprarnos alguna camiseta Tenemos camisetas del Raval Voy a ir a la moda rabalera, ¿eh? Por solo diez euros Unas camisetas, bueno, genial Mira el lookino Estas que tenemos aquí Y también comprarnos, por qué no Un numerito de la rifa Que ahora después explicaré Y por qué van a pelear Dialécticamente nuestros concursantes Por tres pedazos de premios Que tenemos esta noche Tenemos un tercer premio de cien euros Un segundo premio de doscientos euros Y un primer pedazo de premio De cuatrocientos eurazos Para el ganador Del tercer concurso de monólogo del Raval ¿Y quiénes van a ser los encarados De decidir quiénes son los ganadores? Pues bueno, los premiados Y el ganador, mejor dicho Por lo mismo del jurado Que está justo aquí delante Son gente que seguro que conocen Porque son del mundo de la escena De la actuación aquí en Villena Yo los quiero saludar De izquierda a derecha Tenemos a Juan García Cigarro A Paco Flor A Pembe Maciá A Lola Rosique Y a Iván García Muchísimas gracias Un aplauso para ellos Por favor Y a Iván García Cigarro Y a Iván García Cigarro Lo queremos guardar Y también tendremos el sorteo Para decidir Para ver quién gana la rifa No sé si algunos de ustedes A lo mejor ya han comprado Unos tickets, un euro Que van luego repartiendo No lo sé Unos cuantos tendrán posiblemente Lo que vamos a soltar en la rifa Es el contenido De esta pedazo de cesta Que tengo aquí al lado ¿Vale? Para el mejor Pero viene un jabónito Sí Ahí está el jabón Esperando Esto ha sido Bueno Obsequio de dos comercios De nuestro casco histórico En este caso Del Raval De la Panaria Petri De la calle Baja Y del supermercado Casa Pilar De la calle Rambla A los cuales les agradecemos esto La verdad que hay que agradecerle El poder hacer este concurso A muchas personas Y los cuales esto no sería posible No solo a los miembros De la asociación Que estén ahí detrás De la directiva Y a los comercios Que nos ayudan con esto También a Santiago Hernández Que está ahí delante De Bien a Cuéntame Que es el encargado De grabar esto De luego poner los libros De internet De promocionarlo Y de que lleguen nuestros vídeos El Raval Y bien Antes de lo que se trata A toda España Como yo siempre digo También no hay alegría Con la barriga vacía Y antes de llegar aquí Los concursantes Jurado Presentador Y organización Hemos estado cenando Nos han acogido Para cenar En la Odea del Caracol La familia Marco Los Caracoles Y también Solo tenemos que agradecer Si me parece a todos Y bueno Vamos a pasar ya Con el primer concursante Buenas noches Viena Buenas noches 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 ¿Cómo estáis? Bien Bien No, no ¿Cómo estáis? Bien Bien Pero oye ¿Qué haces aquí? ¿Yo? Pues A presentar El concurso de monólogos Claro está Pues ha hecho Presénteme ya ¿Tú me vas a presentar El concurso de monólogos del Raval? ¿Es que te parece mal? ¿Es que Porque soy Viri O que no hablo bien A desfajar O que tengo un acento Y el A ver ¿Quién te ha dicho a ti Que tienes que venir aquí a presentar El tercer concurso de monólogos? A ver La junta ¿Qué junta? La junta La junta de la asociación de Raval Esto lo es de vecinos De Raval ¿Sí? Bueno Tengo que decir que al principio Tenían sus dudas Dicieron que tenía un pequeño Fin Acento Pero al final Nuestro presidente Pepe Cabanes Dijo Feike Tú vas a presentar El concurso de monólogos Pero ojo No puedes hollar Para fallar Feike Ah Bueno Sabes Que Samuel A mi edad Es Más o menos Madre mía Que el y yo Con el idioma Esta noche Lo que nos espera Vean Feike Para aprender idiomas Para haber aprendido bien el español Tenías que haber hecho Lo que hizo Nuestro primer concursante De la noche Que ese fue De Erasmus Él viene Nada menos Que de Jaén De hecho Este jueves Ya estuvo vendiendo olivas En el mercado ¿Vale? Y bueno Él se llama Ya que ha venido a presentarlo ¿Por qué no lo presentaste tú? Pues Naranja Desde Jaén Con el monólogo Mamá Me voy de Erasmus Rafa Frías ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!